Bueno, les agradecemos entonces a Juan Carlos Hernández y a Cuauhtémoc, a Coltsy. Entonces, Juan Carlos, Cuauhtémoc, les agradezco que hayan venido. Y platíquenos desde el principio, este jueves, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Y este sábado, sobre todo. Este jueves es muy interesante porque abrimos el octubre mes de la astronomía invitando a Miguel Chávez de Agustino, el doctor Miguel Chávez de Agustino, que él es el director científico del telescopio milimétrico que está en la Sierra Negra, ahí cerca del pico de Orizaba, están a cuatro mil y tantos metros de altura. Entonces, nos estaba platicando dentro de su exposición, pues, cómo el telescopio milimétrico puede trabajar en ciertas ondas de frecuencia que prácticamente no hay en ninguna parte del mundo y que el tamaño que tiene su telescopio, pues, le sirve para poder rebatir o demostrar o tirar por los suelos lo que han encontrado en otras partes del mundo. Cosa muy interesante porque, pues, pone a México en una posición muy importante en el trabajo de astronomía. Entonces, la plática fue muy fluida, fue bastante amena. Nadie quería que se terminara el tiempo y nos presentó el trabajo que hacen, aunado con las imágenes donde está el telescopio, de cómo han ido creciendo, del trabajo que hacen. Y fue una plática muy amena. Tuvimos una asistencia como de 130 personas. Estaba yendo el auditorio en la parte de abajo. ¿Del Gómez Morín, no? No, fue aquí este. Ah, no, de Ariello Díaz Ramírez. Sí, cierto. Sí, aprovechando que tenemos este convenio de colaboración con la universidad, que nos sirve a ambas partes para crecer y apapacharnos, ¿no? Exacto. Juan Carlos, ¿y qué tal sube el sábado? Mira, el sábado tuvimos actividad de observación solar. Es frecuente que en los octubre, mes de la astronomía, en estos eventos, hagamos observación solar porque es, digamos, abierto. Está el mercadito queretano, están las actividades diurnas. Entonces, ahí es muy accesible para la observación. El sol ha estado en su pico mínimo, lleva un ciclo más o menos de 11 años y el día sábado no hubo manchas solares desde 2008, que no había una calma tan histórica en el sol. Pero, en realidad, y volviendo un poquito al tema de la conferencia del doctor Chávez de Agostino, un deleite, no solamente porque efectivamente nos platicó todo lo que puede ser con el GTM, pero se aventó un combo, nos comentó como tres o cuatro temas adicionales, algunos que no tenían que ver con el milimétrico. Nos habló del ultravioleta, aun cuando el GTM es infrarrojo cercano. Entonces, fue muy interesante. Ahorita, Juan, que comentas de las lunas en los grandes planetas gaseosos, además de Urano y Neptuno, que tienen lunas de estas lunas que les llaman objetos del cinturón de Kuiper capturados. O sea, son objetos muy lejanos que esos planetas enormes, gaseosos, capturan. O esa es la hipótesis principal, ya que, en realidad, hay mucho deseo de investigarlos. Lo único que hemos investigado es, efectivamente, con la Voyager 2, que pasó, o Voyager, ¿no?, conocido en inglés, que pasó de largo. Y es lo único que ha ido a visitarlos. Entonces, es importantísimo volver a investigarlos, porque, y viene el tema que el doctor Chávez de Agostino nos platicó que con el GTM en su máxima calibración, se podría incluso observar los géiseres de Encélado, que son también otra luna muy activa, pero esta de Saturno. Y con eso se establecería el camino para determinar si se manda una sonda o no. Así, imagínense que se encuentren, pues, no aminoácidos, pero por lo menos tolinas, ¿no?, o sea, elementos orgánicos. Eso determinaría, sería una revolución en cuestión de exploración espacial. Pero fue muy interesante, porque cuando estuvo aquí nos dijo que esta aplicación nueva que están poniendo en el telescopio, estos días la están poniendo mientras él da la plática, pero permitiría identificar compuestos. A lo que dice Juan Carlos es, le apuntan a ese lado, ven las misiones que mandan, y pueden determinar cuáles son compuestos como para determinar si pudiera existir vida o mandar una misión. Entonces, están todos emocionadísimos, ¿no?, en la expectativa de las primeras mediciones. Entonces, hijo, en cuanto tenga datos, se los hago saber. Vaya, la espectrografía es uno de los métodos estándares para detectar los elementos en los objetos celestes, pero hacerlo con milimétrico, con microondas, que también es estándar de manera especial, sería este telescopio el más preciso en utilizar este método, por lo menos por la siguiente década. O sea, está México en la cumbre de ese espectro del radio. Sí, hay mucha información que está saliendo actualmente sobre la medición de ese tipo de compuestos y en diferentes lugares, ¿no? El cometa, el Churiumov, que falló un poquito, pero se sacaron varios datos. Se tiene ya registrado algunos elementos y algunos compuestos o moléculas que bien nos podría decir que la producción de este tipo de moléculas es generalizado, o sea, se puede encontrar en gran parte de nuestro universo observable, al menos, que pudo haber producido la misma vida hace unos 4 mil millones de años. Sí, la famosa hipótesis de la panspermia. La verdad, y qué bueno que mencionas al Churiumov, Gerard Simenko, porque la sonda Rosetta, que es la sonda que lo investigó, que, por cierto, ha sido la sonda más ambiciosa que ha enviado la ESA y la más exitosa, y efectivamente, lamentablemente, el Filae, la sondita que se debía haber aterrizado en el... Juan Carlos, perdón, ¿por qué no explicas un poquito para el público que no está familiarizado lo que hizo la sonda Rosetta y Filae? Porque es algo increíble, es decir, eso de llegar a acercarse a un cometa... Ese es el gran reto. Todo en los del 86, cuando pasó el Halle, ya habían pasado varias sondas, se habían mandado una playa de sondas, como 4 o 5 agencias espaciales mandaron sus sondas, pero eran puros sobrevuelos. ¿Por qué? Los cometas tienen una órbita muy excéntrica. O sea, llegan de muy lejos y se acercan muchísimo al Sol y vuelven a alejarse. Para que una sonda obtenga esa órbita, necesita muchísima energía para acelerarse muchísimo y luego volver a caer hacia el Sol. Entonces, Rosetta ha sido la primera sonda que ha orbitado, si me permiten la expresión, un cometa. Y digo, si me permiten, porque en realidad los cometas tienen la gravedad muy tenue. En realidad, más que orbitarlas, es como acoplarse a ellos. Lo mismo pasó con el asteroide que ahorita está investigando la sonda espacial japonesa, el Itokawa, que mandó la Ayabusa 2. Todas estas sondas tienen que... Ya están pocas en la gravedad de estos objetos que en realidad más bien se acoplan. Y la Ayabusa, que acaba de mandar la semana pasada algunas fotografías, ella no solo llevaba su sonda como la Filae de la Rosetta, sino que lleva como ocho sondas. Y que creen que las puso todas. O sea, había intentado otra sonda gemela, la Ayabusa 1, hacer una aproximación igual, pero no le atinó con su sonda. Las hacen aterrizar en el cometa. Es difícil porque no tienen gravedad. Si tú brincas en un asteroide, en el caso de la Itokawa, que se está investigando por Japón, si tú brincas te sales, o sea, alcanzas la velocidad de escape. El cometa es un poco más denso, pero es muy difícil alcanzar esa excentricidad. Y esa lo logró con la Rosetta. Y bueno, pues hizo investigaciones del espectro. Rosetta fue un éxito absoluto. La sonda en sí fotografió cómo empezó la actividad de sublimación cometaria, o sea, cuando empezó la cola, digamos, a volverse cometas, no solo una bola de nieve suceso, sino la cola. Y cuando intentó poner la fila E, la fila E no logró clavarse. Llevaba unos arpones e intentó clavarse, pero no se detonaron. Estos fallaron dos sistemas. Los dos que iban a garantizar que se acoplara el cometa, fallaron. Entonces, es muy difícil. Estuvo, es una, es una travesía de 10 años. Y tienen que funcionar todos los sistemas de una sola vez. Es un reto enorme de ingeniería y de análisis, de prevención de todos los riesgos. Yo me acuerdo cuando este Toño Lascano, hace muchos, muchos años, nos platicaba, cuando mandaron la sonda a Venus, la primera sonda entra a la atmósfera y llega y tiene una camarita. Sabían que se iba a perder, pero iban a sacar algunas fotos. Y resulta que no funcionó. La tapa, ¿no? La tapa no, no, no detonó la pequeña tapa y para abrirse y por lo tanto no hubo fotografías. Bueno, en ese momento a lo mejor la fotografía era lo máximo que podíamos abarcar. Ahora tenemos un montón de instrumentos que algunos fallan, otros no, pero las últimas misiones han sido de veras sorprendentes. Incluso desde esas, esa venera que mencionas, una sonda soviética, bueno, no una, fue una playa de sondas. La Unión Soviética mandó exitosamente como ocho misiones que entraron, incluso el único globo aerostático que ha flotado en otro planeta es una de las venera, de las veneras sondas soviéticas. La maldición que tiene la Unión Soviética en llegar a Marte, digo, bueno, Rusia ahora, en llegar a Marte, que no ha podido, bueno, no ha podido hacerlo exitosamente. De hecho, el primer objeto que llegó a Marte fue la Mars 3, era soviética, y sí alcanzó a mandar una fotografía, pero ninguna otra sonda soviética ni rusa ha logrado ir a Marte ni a él, ni a él, exitosamente. Estados Unidos sí. Y Estados Unidos no ha aterrizado nada en Venus, porque efectivamente es un planeta de 400 grados centígrados, se derrite el plomo ahí. Algunas de las cosas que han surgido de estas sondas han sido precisamente la medición por muchos métodos de la medición para saber si hay compuestos orgánicos inicialmente o cualquier otro tipo de compuestos para saber la composición de algunas rocas o del suelo incluso. Y parte de las preguntas que uno podría hacerse como muy, muy primitivas, estas preguntas muy de base, sería de dónde surgen estos compuestos. Y a mí me gustaría que platicaran sobre la próxima plática que va a haber este jueves con Silvia Torres, porque ella nos podría explicar bastante bien de dónde surgen todos esos elementos. Exactamente, podría explicarlo porque, bueno, y permítanme decir quién es Silvia Torres, por si alguien ha estado oculto debajo de alguna piedra en los últimos años. Silvia Torres es la primera mujer en México que obtuvo un doctorado en astrofísica y también es la primera mujer que obtiene el premio Hans Betel de física, de la Asociación Física Americana. De hecho, es el primer ser humano, bueno, la primera persona no estadounidense que obtiene ese premio de Hans Betel es como el Nobel, bueno, el segundo lugar después del Nobel. O sea, es importantísimo. Y vaya, o sea, es tan importante y todo por su trabajo, efectivamente, sobre, sí, nebulosas, pero particularmente sobre la creación o la proporción que existe en las galaxias y en las nebulosas de helio primitivo, de helio primigenio. Y vaya, se requieren técnicas de espectrografía muy sofisticadas para diferenciar el helio primigenio que surgió del Big Bang y los momentos subsecuentes del helio generado en las estrellas. Entonces, eso le valió este premio y vaya, quién se dice, más adelante hasta premios más importantes en conjunto con su esposo, el Dr. Pinto. Y de hecho, también es, creo que, la primera que fue de la presidenta de la Sociedad Astronómica Internacional o la Unión Astronómica. Es la primera mujer latinoamericana. Hubo otra mujer antes francesa y también es la segunda latinoamericana, bueno, la segunda persona hispana o latinoamericana en presidirlo antes de una argentina. Va a ser una joyita, ¿no?, este jueves. Un gran logro. Y aparte que le gusta platicar, está interesada en aspectos de divulgación científica y, bueno, es una gran persona y creo que tiene un tema fabuloso porque también estudia las nebulosas planetarias, ¿no?, las nebulosas planetarias. Eso es fantástico. Nebulosas planetarias que no son de planetas. Fue como un nombre que se le puso simplemente porque se aparecían, pero en realidad no tiene que ver con los planetas, sino que tiene que ver con los últimos momentos de un sol tipo nosotros, ¿no? Pero, bueno, díganos otra vez dónde se llevan a cabo estas pláticas durante este mes y platíquenos sobre las siguientes que van a suceder aquí en el mes de la astronomía. Claro, este, pues, todos los octubres nosotros celebramos trayendo investigadores y divulgadores de alto nivel a platicar sobre el trabajo que están haciendo y en este año en especial, este, pues, pudimos conseguir el auditorio, el Fernando Díaz Ramírez, que es más grande, y es porque estamos trayendo gente de alto nivel. Ya platicamos que vino Miguel Chávez de Agostino el jueves pasado, ahora este jueves de esta semana que si no se viene es Silvia Torres con una plática que se llama Para conocer el universo. Posteriormente te vemos... ¿A qué hora es? Perdón. Es a las ocho de la noche. Lo hacemos a las ocho porque es más o menos la hora que ya todos acabamos nuestras actividades y nos da apenas tiempo para acabar la plática. Para poder llegar. Así es, pero son pláticas muy interesantes. Ocho de la noche en el Fernando Díaz Ramírez aquí en la UAC. En la UAC, sí que queda frente a la explanada porque nos pasó que la semana pasada la gente estaba buscando el auditorio, la que no está familiarizada, pero bueno, está enfrente de la explanada de rectoría. Perfecto. Así es. Y posteriormente tenemos otras pláticas. Astronomía para llevar con la maestra Brenda Carolina Arias Martín. Ella es la encargada de la divulgación astronómica ahí en el instituto, ¿verdad? Es correcto. Ah, ok, sí. Ella hizo... Bueno, yo la conocí porque hizo una exposición de un módulo lunar, le voy a llamar así, ¿no? No sé. Era un módulo en donde uno parecía como era... como que si fuera uno astronauta, al que le tocaba la suerte se podía vestir de astronauta y entrar en los pasillos para ver un poco la estrechez con la que viven las personas en módulos de ese estilo, ¿no? Entonces, sí, había una buena sensación de que... La verdad es que es emocionante desde aquí, pero vivir semanas en un módulo... Por ejemplo, ha habido astronautas que no soportan la ingravidez y están mareados todo el tiempo, pero al decir mareados es en serio. Y cualquiera que se maree ya sabe que eso nulifica cualquier actividad. Y es que es muy interesante porque, pues, saben ustedes que nuestros oídos tenemos un sistema para el equilibrio, los osteolitos. Entonces, la información que nos mandan está en el espacio, pues, no concuerda con la que aprendieron nuestros ojos y entonces es una confusión cerebral que cuesta mucho el trabajo. Sí. Esta adaptación puede tomar días. Puede tomar días en cuanto llegan a la Estación Espacial Internacional. No sé si sea bueno o malo, pero tienen para adaptarse el trayecto en el que despegan. Ahorita la única nave en el mundo que puede llevar seres humanos al espacio, sin contar los chinos que solo han hecho tres vuelos y es medio experimental, la Soyuz rusa. La Soyuz rusa se hace... Últimamente desarrollaron un nuevo método que es más rápido, pero generalmente se hace dos días y la Soyuz rusa no tiene baño. Y voy al tema porque es una de las preguntas de rigor. Y vaya, es ahorita que dices lo que es estar en un módulo encerrado. Efectivamente, ese es un bocho, digamos. Es del tamaño de un bocho. Todavía tiene un anexo ahí para que se puedan parar, por lo menos están esos dos días en el trayecto a la estación espacial. Eso debería ser más o menos suficiente para que ya se vayan adecuando. Vaya, no mandan a cualquiera. Obviamente hacen pruebas muy arduas sobre la adecuación del cuerpo y la orientación, pero en todo caso ya estar ahí, estar todo el día durante varios días. En el caso, cuando era el transbordador espacial, duraban una semana, quizá dos, y efectivamente, como tú dices, había unos que se les iba todo el trayecto, sobre todo cuando empezó a hacer Estados Unidos acuerdos con jeques árabes para subirlos y subieron a políticos así, casi como turistas, pero de dedazo, ¿no? Entonces, en la estación espacial, ahí se están seis meses. Entonces, ahí va, te adaptan, ¿no? Te terminas acostumbrando. Exacto. Pero los... Es un entrenamiento bastante intenso, pero quieren ya tener un programa para turistas y ya se están apuntando y pagando. Ya lo sabido, el primer turista que sí pagó, pagó, Dennis Tito, el dueño del CIEJO-SOLÉ, el de Montreal, este chavo pagó, fíjate que él siendo ciudadano americano, pagó a una sonda, a una nave, a una Soyuz, a una cápsula rusa, en ese momento todavía estaba el transbordador, pero no lo dejaban. O sea, dijo, espérate, pues es que allá no es un parque de diversiones, es un laboratorio, es como si dijeras, voy al Polo Sur, ¿no? O sea, es un centro especializado. Aún así, pagó en ese momento, era el 2001, me parece, en ese momento como 30 millones de dólares, ahorita está como por 100 millones el asiento en una Soyuz, y es las ventajas del monopolio, ¿no? O sea, Rusia es la única cápsula, y mientras no tenga Estados Unidos a su dragón tripulada, o a la Orión, o a lo que sea que esté desarrollando, a la CTS 100, lo que sea, mientras no va a tener que seguir pagando, y vaya, se suponía que los capitalistas eran ellos, una cuchara de su propia medicina. Así es. Y la última plática, ¿cuál va a ser? Pues tenemos en la última plática, es Arqueoastronomía, y viene del INA, la maestra Gabriela Cepeda, y ella nos trae el tema de calendarios en la Mesoamérica septentrional. Entonces, tenemos sufriditos, porque también lleva mucho la atención el conocer cómo las culturas, pues veían el espacio, y aprendían a convivir, basados en el comportamiento de los planetas y las estrellas para terminar sus ciclos, ¿no? Sí, de hecho, tanto este ejemplo de la mezcla que hubo de neandertales con de mis urbanos que se acaban de encontrar hace algunos meses, solo es una muestra de cómo para la naturaleza no tiene mucho sentido estar haciendo divisiones específicas, ya sea razas, ya sea, incluso hasta en geografía, no sabes si Australia es una isla o un continente, bueno, pues lo mismo pasa en astronomía, no tiene mucho sentido estarse peleando porque si Plutón es planeta, no es planeta, porque todo es un degradado de consideraciones en que la forma la formación planetaria es progresiva y a veces hay objetos, bueno, cuerpos chicos, irregulares, que no son hidrostáticamente estables, que es a lo que le llaman esférico, ¿no? Es lo que se le llama planeta, pero van creciendo y bueno, sí le puedes llamar planeta enano como quiera, pero al final de cuentas es un degradado, es un espectro de cuerpos que se van creciendo hasta que de plano se forma una estrella, una enana marrón y brinca estrellas. Bueno, de hecho, una de las características por la que lo sacaron de la lista de planetas resulta que hace, desde hace 200 años o un poquito más no se había utilizado ese requisito, ¿no? De tener limpio la trayectoria del planeta. No lo tiene muy limpio Plutón, pero ¿quién lo dijo? Alguien... Sí, o sea, ¿por qué se te ocurre? ¿Por qué, no? O sea, ¿y por qué dicen que si no está completamente limpio no es planeta y todos empezaron... Yo me imagino, ¿no? Porque nunca los vi. Yo me imagino que todos empezaron a ver y dicen, sí, ¿sierto? ¿Quién lo dijo? ¿O por qué? Hasta que alguien dice, ¿saben qué? No nos hagamos, ¿no? No, salió en la asamblea de la Unión Astronómica Internacional de 2006 derivado de que ya se estaban descubriendo muchos objetos del cinturón de Kuiper que son muy grandes. Sí. Cuando descubrieron a Eris, a Eris, que lo descubrió... Bueno, cuando lo descubrieron, pues era más grande, parecía ser más grande que Plutón, incluso todavía está en esa polémica. Entonces dijeron, a ver, ¿esto no... ¿cuándo va a parar, no? Vamos a tener que actualizar los libros de texto de las escuelas cada ocho días porque se van a descubrir más y más. Tuvieron que poner este límite y decir, bueno, ya, planetas clásicos son estos, los demás son, los demás cuerpos. El punto principal, yo creo que en biología, en astronomía, es la comprensión de las cosas, el disfrute por las cosas, ¿no? Entonces, los trabajos de los comunicadores de la ciencia me parece que son... es muy importante porque nos permiten comprender cosas, ¿no? Nos permite comprender el espacio, por qué lo están haciendo así, por qué no lo manejan de otra forma. Los biólogos nos ayudan a entender qué es eso de los cambios, de la diversidad, dónde surge, cómo y demás. Y me parece que eso es lo esencial y lo que realmente reconocemos de la sociedad astronómica, como muchas sociedades que se dedican a la comunicación de la ciencia, es precisamente eso, ¿no? el esfuerzo que hacen continuamente para que las personas de todos los niveles educativos o todos los gustos empiecen a asomarse y de hecho físicamente lo hacen, ¿no? Se asoman a un telescopio y es como maravilloso, yo no sé cómo lo sienten ustedes, pero es maravilloso que alguien se asome y vea, no como se ve en las fotografías de los libros, porque los libros están bastante bien, pero si uno ve Saturno, aunque sea chiquito y le alcanza a uno a ver, dices, no, o sea, está diciendo, se emociona. Y esto nos alimenta a los comodadores. Mira, el trabajo de la divulgación es tan urgente, tan urgente que al momento somos una sociedad o buena parte de la sociedad no tiene habilidades críticas, o sea, se prestan mucho a la conjetura o lo que dicen las masas, ¿no? Desde ahí empieza la urgencia de trabajar como divulgadores, o sea, se trata de cautivar, de decir, a ver, la ciencia te da las herramientas para ser crítico en tu pensamiento y eso trae muchos beneficios a la sociedad, pero tan bien o tan mal se ha hecho como divulgadores es tanta carencia en nuestro trabajo de divulgación que cuando te paras frente a un puesto de revistas, las revistas de ciencia son dos, tres, los demás son doscientos o lo que pasa por ejemplo las cadenas de televisión que se dedicaban a la divulgación de la ciencia, digamos Discovery o History Channel ahora se dedican a hablar de ovnis, gente rara, de asesinatos, fantasmas, es muy interesante, fíjate, bueno, ya casi vamos terminando pero todavía tenemos tiempo y a lo mejor esto nos da pie a hablar de una de las efemérides, nada más, porque muchas veces nosotros en el programa usamos las efemérides como pretexto para hablar de temas que nos gustan, pero esto yo creo que queda muy bien con lo que estamos platicando, el 7 de octubre de 1885 nace Niels Bohr, que es conocido por su modelo atómico, pero estuvo involucrado en el nacimiento de la física cuántica y de todo esto que en última instancia se ha tenido digamos que aplicaciones en un chorro de campos, no nada más en la física, hasta en la biología, en la astronomía ni decirlo, en fin, pero una cosa muy bonita de Niels Bohr es una cita de lo que usualmente él usaba como las primeras palabras con las que comenzaba a sus seminarios cuando daba seminarios o daba clases o explicaba temas, empezaba así, decía, toda frase que yo emita habrá de ser considerada por ustedes no como una aseveración, sino como una pregunta, eso se me hace padrísimo, así es como empezaba Niels Bohr todas sus clases, ahí iba a empezar la clase y decía, todo lo que te va a decir, no lo tomes como aseveración, más bien son preguntas, eso es muy interesante porque en el ámbito de la ciencia y bueno, sobre todo en la divulgación de la ciencia, yo pienso que cuando uno divulga la ciencia no es tanto nada más repetir las ideas que repite la comunidad científica, o sea, lo único que le da sentido a la divulgación científica es recuperar el ánimo que hay detrás de la indagación y de la sorpresa, ¿no? Y el punto clave, porque yo he visto en la red algunas páginas que supuestamente son de divulgación científica que a mí me parecen malas, en donde a lo que se dedican es a dar listados como si fuera el manual de algún coche, en donde te dan listados de lo que es aceptado y de lo que no es aceptado, incluso llega a haber personajes que se dicen divulgadores de la ciencia que son como inquisidores que hablan de qué cosa sí es ciencia y qué cosa no es ciencia. En definitiva, las categorías son sólo categorías, es lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, que hables de un planeta porque cumple con tales o cuales requisitos, eso no es lo relevante, puede ser cómodo hablar de ciertas categorías, pero eso no es lo relevante. En biología, por ejemplo, hablar de las especies, desde Darwin, las especies son simples categorías, no existen, los organismos tampoco existen, son elaboraciones de nuestra percepción. Ese tipo de cuestiones que tratamos de explicar cuando nos dedicamos a la ciencia, también se deben explicar cuando se dedica uno a la divulgación. Es ahí donde radica la labor del divulgador, efectivamente, en que se prende esa chispa de cautiver, de la curiosidad. No es tanto dar el dato curioso, los pierdes, no se te queda nada, sino en contar la historia, en decir cómo se dan las cosas, cómo se hacen los descubrimientos. Repítanos, por favor, así de manera sucinta, qué nos depara el destino para este mes en cuestión de astronomía. Bueno, las enfermedades no las pegó aquí a la mano, pero en cuestión de lo que sí se va a celebrar el día 10 también, no el día 20, el día 20 de octubre es el día mundial de la observación lunar, no es llena, es cuarto creciente, precisamente es el momento adecuado para observarla cuando se ven las sombras, entonces es un momento bueno para ver y a final de octubre siempre se da la lluvia de estrellas de las oriónidas, obviamente, y siempre lo hemos recomendado, hay que salir de la ciudad porque con este orgullo urbano de tener la luz blanca como iluminación pública, no te cierra completamente el cielo, entonces ya olvídense de observar objetos difusos aquí en... Oigan, y los... ¿ustedes van a participar el 17 de noviembre en la noche de las estrellas? Nosotros no participamos porque tenemos nuestro octubre mes de la astronomía y es mucha preparación con meses de antelación para poder llevar a este octubre mes de la astronomía, entonces no estamos... Pero el 17 de noviembre un mes después... Sí, lleva mucha preparación porque incluso hay trabajo que se hace... Están haciendo reuniones. Con Ancintla con meses de antelación entonces empatan y las agendas no nos funcionan. este año hemos analizado que tiene más impacto traer a Silvia Torres que a veces mucha gente llega, se asoma de rápido al telescopio y nada más la curiosidad y se va. Entonces creemos que en esta ocasión tiene más impacto. Y todavía algo más que estamos haciendo para complementar con un poco más de esfuerzo este octubre mes la astronomía es durante este mes implementamos un curso de uso de telescopio básico para aquellos que han comprado su telescopio en una tienda departamental y no lo saben usar el día 27 vamos a tener un curso sencillo para que la gente sepa cómo usarlo y empiece a observar. Entonces en la página de Facebook tenemos la publicación para que puedan consultarla y apuntarse. Es este jueves. Y si están ya entusiasmados a las 8 de la noche se jalan para... Se jalan al auditorio de Fernando Díaz-Ravnires y la plática del jueves es la de... La de Silvia Torres. Silvia Torres. Por favor. Muy bien. Les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros y le agradecemos a Juan Manuel en los controles. Yo soy Marco Sánchez. Yo Juan Manuel, gracias. Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde...